Música Música Entonces ya quedó claro esto, vamos a hacer un casto, un casto real, un expediente real, ya Vamos a hacerlo desde cero, pero usando la plantilla desde pasado, ya Y así se va a generar al procesar ya el software, automáticamente Esta es la fecha de hoy, y la fecha de estado se recomienda dejarlo así en blanco, ya Es la recomendación, si desean lo pueden hacer coincidir también con la fecha de hoy Pero se estira dejarlo en blanco mejor, la fecha de estado ¿De acuerdo? Entonces para no complicarse, sencillamente ya daría una fecha de comienzo nada más Y esto dejarlo así en blanco, así en noto, noto y sin ninguna A ver, traigan su ejemplo para avanzar y hasta donde lleguemos y el alcalde lo terminamos Y atentos porque vamos a hacer uno de cero A ver, traigan sus memorias para pasarles el ejemplo que vamos a hacer a continuación Pero una plantilla que ya que les había pasado inicialmente, la original lo van a copiar ahí, ¿no? Se lo voy a copiar, le pizarro pero el final de finales, esa deriva se desplendía, ¿no? Ok, ya está bien copiado de lunes a sábado Copiamos Y lo pegamos Esta es la plantilla, la final de pizarro, que yo hice mi copia Entonces Esta plantilla ya puedo usar ya por todos mis proyectos que siempre voy a trabajar de lunes a sábado Esta plantilla puede ser definitiva ya ¿Ya? ¿De acuerdo? Porque ya está configurada el calendario ya Y ahora es necesario configurar el calendario de la media previa a ese tiempo ¿Ya? Vamos a dar nuestro mejoramiento bien de la señalamiento mal el rol Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Abrimos Si no lo pueden editar tiene que irse a dar archivo Y editar de todos modos La clase anterior que hicimos, ¿recuerdan? ¿Qué hicimos primero? Cuando lo teníamos en un área de estudiantes, ¿qué hicimos? Los que han asistido a la clase anterior ¿Qué hicimos primero? Concatenar Yo voy a ocultar las columnas que no me interesan Voy a ocultar Dejen nada más esto de acá Metrado para saber De cuánto es la envergadura del proyecto Bueno, primerito Hay que empaparnos de qué se trata este presupuesto ¿No? Vamos a procesar lo nuevo Imagínense que Este presupuesto les ha pasado Un colega a ustedes Para que ustedes lo hagan La relación ¿Ya? Primero tienen que empaparse ¿No? El presupuesto ¿En qué consiste? ¿No? Tenemos Las obras profesionales Que es lo normal Una obra ¿No? Trabajos preliminares también Es un trazo Lo normal No vejecido Hay casos en que se va a demoler también Como en este caso El corte El relleno Perfilado Conformación de subbase Conformación de base De afirmado Perfilado del muro de contención Y eliminación de material excedente Ahí estamos dándonos cuenta Que va a haber muro de contención ¿No? Si hay muro de contención Va a demorar un poco más ¿Verdad? ¿Qué más hay? Ahora hay un proyecto simple En veredas También hay sandineles Hay que proyectarnos Que hay veredas Hay sandineles Hay muro de contención Loza de concreto En pavimento rígido Entonces estamos hablando Que ese pavimento Va a ser rígido ¿No? No va a ser flexible Sino rígido ¿De acuerdo? ¿Cuánto es el metraje? 3.233.85 Habría que averiguar acá ¿Cuánto es el ancho Por medio de las vías? ¿Sabe cuánto es El ancho por medio de las vías? 6 metros 6 ¿No? Hay que sacar el promedio Hay que dividir 3.285 entre 6 Siempre es bueno hacer algo Algo empírico O para tener una idea ¿No? Entre 6 Estamos hablando De 538 metros lineales ¿No? Metros lineales Asumamos que una cuadra Es 100 metros 538 entre 100 Estamos hablando De 5 cuadras y media Más o menos ¿No? 5 cuadras y media ¿De acuerdo? Ya Esas 5 cuadras Yo puedo hacer Yo puedo hacer Una cuadra Por cada Por cada Por cada 10 días ¿No? Entonces Si son 5 cuadras y media Van a ser 55 días ¿No? El propio pavimento rígido Va a ser 55 días Así nomás Espíricamente sacándolo 55 días El muro de continuación Hay que ver Cuánto es un metraje Está aquí ¿No? Acuérdense Hasta ahí 55 El muro de continuación Solaba de concreto Concreto en zapatas Concreto en muro de pantalla ¿Cuánto en total hay de concreto? 33.25 metros cúbicos ¿Se podrá vaciar 33.25 metros cúbicos un día? 33.25 metros cúbicos un día 24 ¿No? Porque una casita De un techo De De repente Que sea de 120 metros De 100 metros cuadrados Se vacía de un día ¿No? Un techito de 100 metros cuadrados Tranquilamente se vacía Se vacía de un día Entonces ¿Dos días En vacía de concreto? Sí, ¿no? ¿Cómo? Eso es Dos días Tiene que ser vibrado Todo, ¿no? Dos días ¿Encofrado? ¿Cuánto encofrado? ¿Cuánto es encofrado? Vamos a ver 170 metros cuadrados En el encofrado Sí, ahí se va a demorar En el encofrado Estamos hablando Que es pura contención Esa forma general Esa doble altura Es pura contención ¿No? ¿Se ve en una semana? Por lo menos una semana Por lo menos, ¿no? Empíricamente No más Hasta ahí tenemos 55 Y 2 57 Y 7 64, ¿no? 64 días En el acero Se tienen ahí unos Una semana también, ¿no? 64, 16, 70 71 días 71 días Nos falta ver Las veredas Y los salineles Veredas y salineles 3000 metros Más o menos Los salineles 3000 metros Entre 100 Y entre 2 Entre 100 Y entre 2 15 15 cuadras ¿No? 15 cuadras Entre 2 Porque ya va a salir El sal Ambos lados ¿No? Ambos lados 15 cuadras Salineles Veredas 1672 1672 Ya El ancho Que sea de 1 metro Pero general Metraco es el mismo Entonces Entre 100 Y entre 2 También Veredas Soldados 9 cuadras ¿No? 9 cuadras De veredas Y 15 cuadras De salineles ¿No? Ya Y teníamos 71 días ¿No? Listo Entonces Estos salineles Tenemos 15 cuadras Se podrá hacer Se podrá hacer En unos Unos 15 días Si no Unos 15 días Estos salineles Estos así Estos son 15 cuadras 15 días Más ¿No? Más 25 días por lo menos En salineles Salineles Más fácil Que veredas ¿No? Más sencillo Y las veredas Que se Que se Que se Haga Unos 20 días Y esto Unos 30 días Estamos hablando De 121 días Más o menos ¿No? 121 días Entre 30 días 4 meses 4 meses Para acabar Si se tiene un mes más 5 meses ¿No? Ya Ya tenemos Un estimado De 5 meses Que más o menos Va a durar eso ¿Ya? Siempre es bueno Aproximarse Empíricamente ¿No? ¿No? Y cómo ustedes Van a saber Sacar Empíricamente Cuando Mientras más Estén En campo ¿No? Van a poder Sacarlo Empíricamente ¿No? Porque en campo Uno puede sacar Sus factores Sus propios factores Ya lo tiene en la cabeza ¿No? Ha hecho una obra parecida Le toca Esos cosas Otros factores ¿No? Ya lo tiene en la mente Ya 5 meses Entonces ya Empezamos A comprobar Si más o menos Nos da Un promedio 5 meses Vamos a ver Lo siguiente Esto hay que ocultar Ocultenlo Ya Esto también Ocultenlo Y en esta celda En la celda acá Ocultenlo Todo menos La columna B Y se Oculten No lo elimine ¿Ya? Ahora en la celda Cada dos Vamos a hacer lo siguiente ¿Ya? En la celda cada dos Vamos a poner La siguiente columna Acá Igual Ocatenado Cobrimos paréntesis Seleccionen la celda B2 Luego le ponemos Coma Seleccionen la celda C2 Y cierra el paréntesis Cierra el paréntesis Cierra el paréntesis ¿Qué estamos haciendo ahí? Al compadernar Quiere decir Que lo vamos a juntar Cuando lo llevemos al project Ya va a salir numerado En el project Porque en el project Más difícil es numerar En el project Tenemos que empezar a generar Item para puros títulos Generar item para puros subtítulos Generar item para puras partidas Lo más tedioso Acá Ocatenamos Lo copiamos Copiamos Y ya está Nos aparece el numerado Ya Enter Arrastran hacia abajo Y ya aparece el numerado ¿Ya? Lo que vamos a hacer es Irnos a nuestra plantilla Abrimos la plantilla A vernos a nuestra plantilla Voy a abrir la plantilla, pero con la versión 2010. Ya está. Esa es la plantilla, ¿no? La que nos arrojaba, 42 y 52, ¿ya? Esa es la plantilla. La plantilla es que ya está configurada acá en nuestro calendario, ¿no? Se va a trabajar igual que el mes de sábado. Claro que el sábado se va a trabajar a mediodía, ¿no? Pero no nos estamos haciendo problemas. Estamos poniendo el mes de sábado 8 horas, 8 por 6, 48. A los finales se va a trabajar 48 horas, ¿ya? No nos da un problema si sencillamente uniformizamos el mes de sábado por las 8 horas. Al final obtenemos 48 horas, ¿ya? Entonces, como ya está el calendario, ya no nos preocupamos del calendario. Vamos acá a archivo, formación del proyecto, propiedades avanzadas. Y cambiamos acá el nombre. Vamos a ver cómo se llama el nombre, ¿ya? Comparamiento vial del Hacendamiento Humano, el Roble. Comparamiento vial del Hacendamiento Humano, el Roble. Comparamiento vial del Hacendamiento Humano, el Roble. ¿No? Aceptar. Listo. Proyecto. Bien. Es momento de copiar y pegar, ¿no? Acá. copiamos y pegamos ah, me falta todavía arrastrar más arrastrar los trabajos voy a traicionar lo que corresponde a la columna acá nada más, ya no voy a escoger K y L solo K nada más bien, cuidado solo la K control C vamos al project ah, pero acuérdense esto de acá hay que pasar todo para la izquierda, ¿no? todo para la izquierda lo pasamos esto para no valorar la plantilla hago esto si ustedes hacen esto que no estoy diciendo no, no van a valorar la plantilla porque pueden ustedes eliminarlo, ¿no? pero corremos el riesgo de valorar la plantilla les recomiendo que lo hagan así mejor, ¿no? no lo aluminen para que no incurran errores listo, participé acá ya está todo alineado a la izquierda ¿no? para no incurrir en errores ya está ahora se voy a copiar y pegar encima ya está copiado ahora se voy a ir yo me voy con acá pero voy a copiar yo a partir de la celda a partir de la celda 2, ¿ya? a partir de la 2 voy a copiar, ¿ya? ahora control de chica listo y en la primera celda que voy a poner voy a poner el nombre de la obra que lo tengo yo por acá acá en la primera voy a poner el nombre de la obra ¿de acuerdo? es decir, en la primera celda ustedes van a poner el nombre de la obra y a partir de la segunda celda se copia y se pega hacia abajo ¿ya? se olvide poner el nombre de la primera celda mira, ahí lo alinean todo, ¿no? sí, correcto todo por la izquierda para no robar la plantilla todo por la izquierda ¿ya? no, no, no le sale un mensaje cuando intenten copiar y pegar es que no es posible tiene que alinearlo todo a la izquierda ¿no? listo momento otra a la izquierda es momento de ver cuáles son títulos y cuáles son títulos ¿no? empezamos a ver cuáles son títulos y cuáles son títulos acá hay que correr los dos espacios ¿verdad? ¿verdad? a estos dos hay que correr dos espacios uno o uno nada más hay que correr por lo pronto ¿ya? un espacio a estos dos a estos cuatro le corremos un espacio ¿no? hay dos ¿cuántos hay? más es vamos a ver por partes que no permite vamos a ver hasta el 3-11 le corremos un espacio también también desde el 3-1 hasta el 3-11 un espacio desde el 4-1 hasta el 4-13 un espacio desde el 5-1-1 hasta el 5-1-7 un espacio 6-1 hasta el 6-3 un espacio y del 7-1-7-6 un espacio chequeemos ¿ya? así es uno título después sigue partida ¿no? dos título partidas tres título partidas cuatro título partidas acá acá quiere correr un espacio más esto de acá ¿ya? seleccione el número de tensión y hay que correr un espacio a la derecha lo que pasa es que este es subtítulo ¿verdad? como es subtítulo solamente el número de tensión yo debo correr el número de tensión para que se convierta en subtítulo ¿ya? seis título partidas partidas aquí es el título partidas este bien finalmente escojo todas y corro un espacio de la derecha escojo a todos menos menos la una ¿ya? escojo a todos menos la una y corro un espacio a la derecha de tal manera que este es el presupuesto el de acá este es el título estas son las partidas título partidas título partidas título partidas acá título subtítulo partidas miren acá subtítulo partidas título partidas partidas partida, corremos otro espacio más en este caso el rango que tenemos es presupuesto tenemos títulos, tenemos subtítulos y tenemos partidas cuatro rancos, ¿no? ¿qué les dije que se ponía primero la duración o las predecesoras? duración, correcto duración no se olviden, lo hacen al revés vamos a la duración vamos a soportar la duración hay que desocortarla a la duración vamos a copiar y pegar pues esta duración pero, antes de copiar y pegar tengo que ver cuáles son las que están demasiado altas para ver la posibilidad de trabajar con dos cuadrillas o hasta tres cuadrillas porque miren, acá tenemos 260 que es el más alto si le pongo 260 entre 30 días, ¿cuánto es? para que tengan idea casi nueve meses ¿cuántos meses dijimos otros? cinco meses ¿se dan cuenta? cinco y por nueve meses una locura ¿no? ¿cuál es? entonces cuando ustedes vean que que por ahí no coincide con su cálculo con su aproximación empírica que han hecho está fuera de foco entonces pueden utilizar ustedes varias cuadrillas máximo hasta tres la recomendación pero lo ideal es dos pero máximo tres entonces entonces vamos acá a hacer lo siguiente saltamos saltamos otra más y acá pongo ustedes cuadrillas número de cuadrillas ya si con el número de cuadrillas la cuento tres y aún así sale mucho tiempo entonces el error ¿a dónde está? en el rendi bien ¿se acuerdan que en el curso de S10 detectamos un error en el rendimiento pintado de 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 pavimento ¿se acuerdan? salía 63 días y sin embargo empíricamente calculamos el tiempo y nos dio 40 días a lo mucho 45 días ¿se acuerdan? y 63 era demasiado ni modo ahí tuvimos que corregir el rendimiento y lo bajó a una semana ¿se acuerdan? entonces probemos a ver si la cuadrilla se baja el tiempo y si no habría que ver la posibilidad de que se están mal los rendimientos entonces no le podría empezamos a poner uno 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 la movilación no hay nada ahí un día demolición de verdades existentes acá sí acá hay que ponerle unas dos cuadrillas tres cuadrillas tres cuadrillas corte el terrenal natural con maquinaria un día un día acá obligado tres días tres cuadrillas tres cuadrillas casi uno uno en general atacan a las partidas que están muy altas bueno este puede ser dos acá puede ser dos acá puede ser dos está el delicto ya uno 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 tres uno uno tres uno 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 hasta el nivel es hasta allá y luego vamos a poner acá en la otra columna vamos a poner tiempo ok y vamos a hacer una división esto entre esto pero reondeándolo a cero para que salga el número entero ¿verdad? hay que poner en la función redundia con cero decimales función redundia con cero decimales y arrastra el más hacia abajo este que sale como error estos son títulos pues estos son títulos ¿verdad? 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 aquí acá pena es que tiplearlo un día para que acas haga un día la intervención de un día ¿verdad? ¿cuál es el mayor? 87 ¿no? 87 entre 30 y 10 tres meses tres meses ¿cuántos meses hicimos? ¿hasta cuándo no? hasta ahí tres meses pero hay la posibilidad de que por ahí aumente también o disminúe ¿no? el 38 como tú el tiempo el tiempo que hay de devolución de veredad 115 entre 3 probamos cuantos días a ver y después vemos la posibilidad de que si salen muy poco tiempo vemos la posibilidad de disminuir en la cuadrilla ¿no? no tiene que salir ni muy poco tiempo ni muy demasiado en mucho tiempo ¿no? ejemplo prudencial ¿no? ¿se nivelaron? ¿falda 3? ¿lo dicen? esto es lo que nos interesa esto acá me falta apretes uno normal no hay problema lo arrastro no hay problema lo que es título no debe aparecer nada ¿de acuerdo? rango ¿no? cuando lo seleccione todo se me en el 45 a ver ahorita 6 6 vos seleccionan todo el cuanto llegue ¿no? pero si te han dado un idea ¿no? ¿no? bien es 46 ¿no? si seleccionan todo el bien es 46 voy a hacer la suma por qué pasa ya bien es 46 si está bien hecho debe de sumar bien es 46 ¿no? chequeen está ¿no? pasamos por así seleccionamos déjenme cuenta que no hay no hay nada en los títulos acá debe estar vacío vamos a seleccionar control C vamos a project y llenamos a partir de cartel a partir de acá a partir de acá el control el control el chica ya está viene como está autoprogramar listo listo y le puse control el chica las procesoras de acá las elimino y empiezo a vincular esto lo voy a suprimir y empieza a vincular hasta ahí tengo 9310 11210 seleccione todo ya seleccione todo y pongan y pongan autoprogramar 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 no se olviden algo bien pues ya tienen que copiar sus duraciones ya eliminan después las precesoras ya seleccionan todo y le ponen autoprogramar ya y todo debe tener hasta ahorita 87 y 105 días y se lo han hecho bien y a veces esto es 87 y 105 pero todavía sin vincular si lo vinculan puede que baje o disminuya la ayuda es hacerlo con paciencia para que quede bien entonces si nos vamos a perdurar por correr va a salir mal y hay que usar bastantes criterios acá también bastantes criterios todos acá ponen sus criterios de campo no se olviden procesos constructivos acá entra bastante voy a bajar voy a bajar ah y de invernal todo es uno 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 y de invernal todo es uno 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 esta es la fórmula lo lleva con la división y estos días van a ser copiados y pegados ya todo es ya todo es todo es no no se olviden porque acá en títulos no debe haber días debe estar vacío los títulos esto se va a calcular automáticamente por el proyecto no tiene por qué estar con días esto los títulos los títulos de juntar los títulos los títulos todo es sí el trabajo 3 1 1 1 1 1 correcto al final la suma debe dar 546 días me compré nada más ya esas son mis principales practiquenlo es ahora cuando tiene que practicar hasta que hasta que lo van a practicar esto lo van a hacer más rápido entonces practicen ya después lo seleccionan todas las duraciones las duraciones ok y lo copian y lo pegan acá desde la celda desde la fila 3 hacia abajo después tendrán que seleccionar todo después tienen que eliminar las predecesoras seleccionan y le dan suprimir seleccionan todo y le dan host programar al darle no programar le dan 87 y 85 10 ya practiquen miren que estamos dentro del espacio aprovechen practiquen ya acá de acá adelante si entra bastante dominio de procesos constructivos que se hace primero que se hace después el cual puedo trabajar en paralelo ya seguramente vamos a determinar cuando empieza el proyecto ¿qué fecha hablábamos? ¿lo hemos hecho el expediente? el expediente el año pasado el año pasado bueno al final tendrán que actualizar el proyecto si se pasa los seis meses hay que actualizar pero nosotros hay que plantearnos que va a comenzar a fines de septiembre el 28 el 26 de septiembre entonces vamos a proyecto información de proyecto con el 26 de septiembre de 2016 el 26 de septiembre de 2016 ¿no? el 26 de septiembre de 2016 ¿no? listo es momento de empezar a enlazar ¿no? el cartel y la caseta ¿yo los puedo trabajar ambos en paralelo? sí sí, ¿no? puedo ir habiliteando mi cartel y otro grupo de trabajo puede ir habiliteando mi caseta ¿no? sí, se puede selecciono estos dos voy acá a tarea y lo vinculo vincular tareas no se olviden por lo general si ustedes han puesto el orden correcto en el S10 lo normal es que ustedes seleccionen de arriba a abajo ¿se acuerdan del ejemplo del caso anterior que hoy teníamos problemas con el con el concreto armado ¿se acuerdan? que primero lo colocaron al concreto después lo hicieron al incorporado después al acero y ese no es el orden ¿no? entonces en este caso hemos tenido que seleccionar de abajo para arriba ¿qué es lo correcto? que en el S10 usted lo trabaja como ordenadito primero ¿qué se hace? a cero ¿verdad? después ¿qué se hace? se encofa con madera se encofa con madera se va a hacer con concreto ese es el orden que debería ir en el S10 sin embargo he visto que al revés lo hace acá nos complica al ponerlo al revés no sé no sé por qué no sé por qué no sé por qué no debe ser así lo que pasa es que es una cadena si se da cuenta a veces a veces uno se confía le pasa a la base de datos le pasa a la base de datos de un colegio yo también tengo un colegio ya lo restauro elimino las partidas que yo no quiero coloco mis metrados lo corro y ya está mi presupuesto pero me cuesta preguntar ¿estarán bien esos rendimientos o no estarán bien esos rendimientos? la resistencia el suelo será el mismo desde el colegio de la sierra que el colegio de la costa no me cuesta preguntar sencillamente yo lo he copiado está incorrecto ese orden es más ahí está el error que le ponen al revés en el concreto armado y yo ni me he puesto a revisarlo que está al revés el orden del concreto armado y la cadena sigue que le pasó otro a otro a otro a otro y nadie se ahí viene a chequear si está bien o está mal el orden ¿no? no hay que acostumbrarse a eso ¿vean? vamos a ver entonces selecciono de arriba a abajo cartel caseta y le hago un clic izquierdo en este ícono de acá en vincular tareas ¿de acuerdo? me aparece la flecha acá me aparece la flecha ¿de acuerdo? esa es una manera de cómo vincular ¿no? si quieren vincular de otra manera ustedes tienen que ver ¿qué número es esta partida? es la 3 entonces ¿puedo trabajar los dos a la vez? sí entonces yo puedo poner la 3 ¿no? pero sería 3 cc o sea 3 comienzo comienzo ¿verdad? o si no le hago doble el clic izquierdo en la flecha y ahí le voy a poner comienzo comienzo queda lo mismo ya depende de ustedes cómo lo trabajan ¿no? acá yo le doble el clic izquierdo le doy comienzo comienzo aceptar y como ven miren 3 cc si yo lo colocaba dentro de acá 3 cc automáticamente se vinculaban también comienzo comienzo entonces ustedes vean cómo van a trabajar siguiente partida trazo nivelación y replanteo de pavimentos yo necesariamente tengo que tener colocado mi cartel y tener mi caseta que tiene que estar también armada ¿no? ellos recién pueden empezar a hacer mi trazo ¿no? entonces selecciono obras tradicionales presiono el control y sin soltar selecciono trazo nivelación y replanteo de pavimentos ¿de acuerdo? de arriba abajo y lo vinculo con este icono ¿de acuerdo? como ahí ya apareció la flecha ¿qué les dije por defecto que aparecía? fin a comienzo por defecto ¿no? cuando acá aparezca el número solito y no aparezca ninguna letra quiere decir que ese es fin comienzo ¿de acuerdo? estamos bien porque yo tengo que finalizar mi cartel finalizar mi caseta para que recién empiece y yo hacer mis trazos ¿está bien? correcto ¿estos dos trazos yo los puedo hacer en paralelo o no? ¿el trazo en vallimentos y el trazo en veredas y los arginales lo puedo hacer en paralelo o no? ¿qué hice? sí porque es un es cuestión nada más de trazar en la subrasante ¿no? ¿de acuerdo? ¿por eso le despozco en un trazo no más? sí se puede dejarlo ¿no? entonces selecciono que es el de acá y el otro de arriba y abajo vincular tareas doble clic una flecha comienzo comienzo ¿de acuerdo? ahora pero nos preguntémonos ojo preguntémonos ¿cuál está terminando primero? acá ¿cuál está terminando? también que comienzan iguales pero ¿cuál está terminando primero? ¿cuál? pavimento 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 el que está terminando primero es rampas y sermineles ¿verdad? esto de acá es el que está terminando primero ¿estará bien ahí? o se ve correcto ponerle fin a fin no es como la pista mayormente se trabaja una cuadra y la siguiente cuadra se sigue con la pista pero se puede empezar con perejas en la cuadra que se hizo la pista ¿no? por tramos por tramos por tramos ¿no? entonces ahí yo le puedo poner fin a fin entonces no puede ser que no puede ser que uno acabe primero y el otro después ¿no? ¿qué lo le puedo poner así? fin a fin ¿no? entonces acá quiere decir que los dos trazos están terminando a la vez los dos trazos y yo puedo trabajar así en paralelo ¿no? puedo hacer una parte de mi pavimento esta pequeña parte ¿no? como ya tengo esta pequeña parte de pavimento yo puedo ir trazando ya la parte de veredas ¿no? si ¿no? ahí si ¿de acuerdo? ahí si ¿no? por eso les decía si sería bueno dejarlo comienzo comienzo o fin a fin junto con lo que dice su compañero tiene lógica ¿no? yo puedo trabajar por tramos tengo ya un tramo de trazos de pavimento como ya tengo ese tramo puedo pasar a hacer el tramo de de veredas de cargéneros ¿no? ¿de acuerdo? ahí no está el criterio donde está la lógica ¿ya? no se trata nada más de ponerle fin comienzo fin comienzo fin comienzo fin comienzo a lo que salga he visto hay expedientes que a veces lo cuadran al mar 95 días ya salió ya ahí no me dejaron los modos no es lo correcto ¿no? movilización y demolición de equipos ¿con cuál yo lo puedo trabajar en paralelo esto ¿verdad? la movilización y demolición de equipos ¿o puede comenzar solito esto? ¿qué hizo? ¿puedo comenzar solito? ¿o puedo trabajarlo en paralelo con una anterior? ¿puedo salir con la cobertura de aquí? el primer día nomás ¿no? el primer día una vez que ya tengo los otros profesionales puedo empezar a movilizar porque mi caseta ya está armada ¿no? tengo mi caseta armada ya puedo movilizarme ya pues en la caseta va a quedar quien se quiere guardar a guardar ahí ¿no? a cuidar ¿de acuerdo? entonces selecciono obras proyeccionales selecciono movilización de equipos y clic izquierdo en vincular tareas ahí está bien ahí es fin comienzo ¿está bien? sí pues tengo que tener mi caseta para recién movilizarme pues está bien ahí ¿no? ¿voy bien? ¿voy mal? ¿no? listo la demolición demolición de veredas por ejemplo ¿con cuál lo puedo yo trabajar en paralelo? ¿o puedo empezar desde cero? ¿qué dicen? o ahí dicen con el trato la pregunta es la siguiente acá dice demolición de veredas existentes hay que preguntarse si todo el trato cuenta con veredas existentes o si solamente una parte nada más no tiene veredas existentes hay que preguntarse ¿no? entonces ¿en los metrados cómo está? ¿en todas las cuanas cuentan con veredas existentes o por partes nada más? ¿cómo está en el plano? ¿por cuál dice? las veredas existentes en el plano está que cuentan con veredas existentes en todos los tramos ¿o solamente por partes? ¿por partes? ¿algunos propicaron que algunos por su propia cuenta? algunos ¿no? correcto entonces ahí hay que tener esa idea bien marcada que solamente son algunos no es todos ¿de acuerdo? entonces solamente puedo poner algunas nada más con cual puedo trabajar en paralelo o puedo comenzar desde el cero ¿qué dice? y son algunas nada más las que tengo que poner no todas ¿qué dice? por ahí hicieron el trazo ¿estaba bien por el trazo o no? o después del trazo necesariamente tengo que eliminar esas tengo que demoler esas esas veredas limpiar recién hacer mi trazo correcto entonces primero lo demuelvo y después hago mi trazo ¿de acuerdo? demolición y tengo acá trazo en veredas entonces voy a hacer primerito demolición y después cojo trazo ¿ya? salve a veces ¿no? ya está y lo enlazo para probar nada más que pase ¿qué sucede? ya está voy a hacerlo más pequeño evaluemos ¿qué termina antes? ¿el trazo o la demolición? ¿qué termina antes? trazo o demolición trazo de veredas ah perdón ¿qué termina primero? trazo en veredas o la demolición demolición entonces está correcto tengo que devolver todo para recién empezar mil trazo en veredas está bien ¿verdad? está correcto eso analicemos ¿verdad? movilización esto ya está ¿no? movilización corte de terreno natural con maquinaria ¿puedo trabajar en paralelo con alguna tarea o tengo que terminar alguna tarea anterior para empezar esa ¿qué hice? tengo que tener hechecito ya todos mis trabajos todos mis trabajos preliminares deben estar hechos ya ¿no? todos mis trabajos preliminares deben estar hechos para recién empezar muy bien ¿verdad? entonces cojo trabajos preliminares cojo corte de terreno natural con maquinaria y pulenlas ahí está correcto ¿verdad? está correcto termino todo lo que es trabajos preliminares y recién puedo empezar a cortar y hay trabajo preliminares tengo que hacer mi trazo en pavimentos tengo que hacer mi trazo en las veredas tengo que haber también movilizado mis equipos y tengo que ver demolidos de esas veredas existentes hago todo eso y recién puedo hacer mi corte ¿verdad? recién relleno compactado con material propio en pavimento yo podré ir cortando y rellenando como me conviene cortar todo y al final ver lo que me queda para rellenar y una parte para rellenar ¿cuál es lo correcto? por lo más productivo ojo que está bien es un día nada más tranquilamente lo puedo hacer al final un día nada más ¿ya? porque hay lo que pasa es que van a rellenar pero bien poquísimo pero hay casos en la sierra que los terrenos son pero bien sintados ¿no? en la sierra se van a encontrar con terrenos pero recontra el sientado ¿no es lo correcto? vamos a usar tu sublazante cortas rellenas cortas rellenas ¿verdad? cortas rellenas cortas rellenas cortas rellenas ¿verdad? en este caso acá está equilibrado ¿no? ¿de acuerdo? es en la sierra pero acá acá es poquísimo es un día o sea quiere decir que es bien bien poquísimo el metrador que se va a rellenar ¿no? pues al final lo puedo hacer corto y después relleno pero si hiciera los dos a la vez ahí sí pueden estar ustedes fin a fin ¿no? fin a fin ¿por qué? porque el corte va a durar más que el relleno ¿no? entonces conviene mejor fin a fin cuando el corte es mayor que el relleno ¿de acuerdo? no comienzo comienzo entonces selecciona estos dos y rellenas ¿ya? ahí está bien terminamos esta última partida y lo continuamos tratando corte manual de terreno en veredas y salen y salen a eles este es manual ¿no? este es manual ojo este se hace ya cuando ya está la subrazante ¿no? cuando está la subrazante de lo que es el pavimento ¿no? ¿de acuerdo? está subrazante el pavimento y a ver se hace al final de su corte ¿no? ¿de acuerdo? entonces es así con cuernos nos conviene comienzo comienzo con corte con corte de terreno natural con maquinaria no puede ser no puede ser al final ¿de acuerdo? al final ¿ya? esto va a ser al final lo que tengan es una idea ¿no? en planta tiene el pavimento tiene la vereda tiene acá la sección y primero ustedes tienen que hacer sus cortes para su pavimento ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? para su pavimento una vez que hace un corte para su pavimento ¿cómo le va a quedar su subrazante? algo así ¿no? de repente algo así ¿verdad? algo así ¿no? acá hay que hacer un corte para su subrazante de su pavimento ¿verdad? su subrazante para su pavimento y esto esto también está en todo bien terreno pues la vereda ¿no? esta parte de acá ¿qué puedo hacer yo? termino de hacer mi excavación de mi pavimento y después puedo empezar a excavar para mi vereda ¿o no? y dejarlo después 20 de esta manera ¿qué dice? la pista debería estar ya construida la pista debería estar ya construida correcto porque a veces ya está casi listo y se desprende estas puntas de acá ¿no? más trabajoso correcto la pista debe estar construida si es posible pero si es un terreno pero que sea un terreno estable porque si es arena cuando tienes casi listo se derrumban ¿no? corre el riesgo se avanza por cuadras por cuadras por cuadras entonces esto queda para que vayan analizando durante el almuerzo y ya vienen por la idea ya plasmada para colocarla ¿no?